muy bienvenidos al mundo nos mira desde la usina del arte por el canal de la ciudad ustedes no saben lo que a mí me gusta hacer este programa disfruto disfruto de los invitados disfruto de los informes disfruto de recorrer la ciudad que realmente es extraordinaria hoy seguimos conversando con el señor juanquil navarro un actor muy muy interesante comprometido talentoso tiene muchísimas cualidades pero más cualidades todavía tiene como persona y también te vamos a seguir mostrando la reserva ecológica es el lugar maravilloso que tiene la ciudad de buenos aires no te lo pierdas muy bienvenidos al mundo nos mira seguimos conversando con juanquil navarro hablamos un poco fuera de cámara de esas empatías y emparentamiento de situaciones que nos han tocado vivir y es muy lindo escuchar en boca de otro porque uno empieza a entender un montón de cosas de uno no las conversaciones lo que hacen es poder darnos la posibilidad de escuchando historias de otro aprender y como decimos siempre y decir si yo hubiera podido no o transmitirte una experiencia pero me parece muy importante esto que decíamos del encuentro y posterior solución del vínculo con tu viejo y ahí ya entramos en una etapa en la profesión fuerte si mientras decías esto pensaba que había una frase que me había ayudado en un punto que era que las infancias difíciles a veces hacían adultos más interesantes este a veces no es una constante ahora vos juan te casaste joven yo me casé por primera vez a los 24 25 años con una chica llamada melania de quien me separé después a los 29 ella era de santa fe y estuviste como cinco años casado si cuatro o cinco años y hubo momentos buenos pero hubo más de los otros este y con 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 el mayor cuidado posible pudimos decir che no 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 nos estamos haciendo bien esa frase de borges de que no nos no nos unía el amor sino el espanto era muy chico era muy chico era muy chico super chico ahora que miro 24 años siempre que salió 24 la primera vez tenemos mucha coincidencia bueno este esas reincidí después estuve viviendo solo por primera vez recién a los 29 o 30 años mira vos y estuve tres años me acuerdo que en ese momento había hecho terapia con un tipo parecía d'artagnano se llamaba claudio y me dijo nunca tiraste una chapita de cerveza y la dejaste tirada ahí una semana solo porque podías pudiste con tu estructura dejarla ahí te bancaste dejarla ahí tirada y se lo voy a agradecer siempre porque además me acuerdo que lo primero que hice cuando salí de terapia fue comprar una cerveza llegué y hice clu 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 ta 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 y quedó y nunca me imaginé que algo tan chiquitito y simbólico como una chapita de cerveza tirada en el piso iba a marcar la diferencia con lo que iba a venir porque era la primera vez que yo tomaba una decisión con algo sí después tiene que ver con cómo querés tener tu casa con cómo querés que sea con qué cuadro querés poner y no estar condicionado en ningún aspecto exactamente para después volver a estar condicionado porque después nos volvemos a enganchar y después volvés a estar condicionado es una realidad pero es como la onda de cualquier vibración como has vivido el éxito porque esta cosa de tu personalidad a enfrentarte con la popularidad el éxito la gente es hecho por personajes muy populares es hecho la de flor y sienta que fue una explosión has hecho un montón de cosas de altísimo compromiso como vidas robadas y muchas otras cosas para no entrar a nombrar todas cómo te llevas con la exposición y cómo es para vos desde qué lugar vivís la profesión con todo esto que estamos hablando a partir de flor y sienta yo pude empezar a elegir yo siempre voy a agradecer esa etapa pero yo en ese momento estaba grande para la escudería Cris Morena yo tenía 30 años en flor y sienta si bien aparentaba mucho menos en Florencia tenía 20 venía de Polca igual perdón es hermoso que hayas pasado de esos kilos de más al príncipe sí era una venganza es una venganza de la vida te ha dado es para mirar te acordás que vos me decías gordito yo me acordé me acordé de un par de chicas que me gustaban pasaste a ser el príncipe alemán que con ese apellido que tenía sí, 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 fue sí, sí metafóricamente sí, fue una venganza sí, 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 es cierto internamente era soy el príncipe y ahora que sí, la verdad es que me dio muchas cosas ese programa y muchas conquistas me hizo muy bien al ego desde el lugar en el que venía y desde la confirmación de una cantidad de cosas pero lo que me preocupaba de ese éxito o de cualquier otro éxito es la moda establecerse en un personaje que sea tan que pegue tanto y que después te acompañe durante tanto tiempo cuando vos tenés ganas de hacer otras cosas eso te llevó a irte exactamente sí porque para mí la moda es altamente peligrosa y porque la moda y la comodidad la moda sí, exactamente la moda y la comodidad la verdad sí porque después teniendo la suerte de trabajar con Alfredo Alcón digo Alfredo contaba que él se maquillaba y se afeaba y hacía cosas y las señoras en las primeras filas del San Martín decían ¡ay, qué lindo! y él puteaba y decían ¡ay, cómo puede ser! y bueno cuando lo escuché dije ¡ah, bueno! Alfredo Alfredo disfrutalo todo bien trata de de amalgamar las cosas pero pero el éxito qué sé yo lo que yo quiero que sea para mí el éxito es esto poder elegir poder poder tocar de la puerta eso te ha dado la posibilidad de decir que sí que no a ciertas cosas te ha dado un lugar en la profesión que te ha permitido elegir mejor exactamente no mejor elegir sí concretamente poder hacer trabajos con una guita que después me permitían ganar decir que no y bancar que es muy difícil súper difícil te he visto muchas veces enojado con ciertas cosas te enojas que tiene que ver también con tus estructuras de las que no te gusta que las cosas se vayan ¿no? sí pero a veces te vi enojado con ciertas cosas y ¿cómo lo estás llevando? sobre hace un año año y pico más o menos yo venía venía de tres o cuatro cosas que no habían resultado como yo quería y y y estaba muy amargado y concretamente mi mujer me dijo che te estás poniendo poco sexy para mí protestando tanto y no sé si me gustás así así que te recomendaría que empieces a laburar y y empieces en serio una terapia rápidamente aflojate el botón en la camisa y te vamos a volver a dar y aflojate y disfruta junto con eso y y y con con decir tiene razón aparece algo que no me había llegado nunca en mi vida que era la posibilidad de ser un drag queen un transformista arriba del escenario y hacer un musical como fue Priscila eh y y Nati mi mujer me alentó y me dijo ¿por qué no te divertís? y te dejas de joder para de de cuestionarte sí y dije bueno no pero yo no sé cantar bueno pero tomás un par de clases y no importa si te sale mal porque lo interesante de que lo hagas es que te animes a hacer el tomes el centro de tu oficio que es caminar por la cuerda floja y por ahí te caes pero si te caes la gente va a ver que al menos intentaste eso y tenía razón y y me pasaba físicamente los bailarines venían y me decían no 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 tirá los hombros para atrás y aflojá las patas y aflojá las piernas y aflojá la mano y y jugá con con esta cosa femenina y al principio no podía era un tosco claro y las bailarines se reían y me decían no es que sos demasiado chongo y claro había una cosa de qué van a decir si me ven a mí y yo que vengo de hacer esto y esto y esto y esto y tuve también un par de 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 amigos colegas que me dijeron si por qué haces eso lo cual en principio el periodo de ensayos me asustó más al contrario pero eso es una frase que no hay que escuchar nunca pero dije la respuesta es por qué no lo voy a hacer exactamente la respuesta fue esa y dije por qué en carajo no lo voy a hacer en qué otro momento de mi vida voy a tener la posibilidad de estar todo depilado nunca estuve en mejor estado físico porque la obra duraba casi tres horas y fue fabuloso y ya lo conocí a Alejandro Packer pero pero mi amistad con Alejandro y mi gratitud con Alejandro es enorme enorme porque me dijo salí ahí soltate y la recepción fue genial nunca me hubiera imaginado que eso que esa exposición y ese ridículo porque además el personaje yo no soy cantante un actor que cantaba de determinada manera y armar ese muñecote me iba a dejar divertirme tanto llegamos al último bloque del programa con Juan y la verdad es que como digo siempre siempre termina pasando lo mismo parece redundante uno quisiera tener muchos más programas muchas más horas porque las charlas la verdad que son inagotables y las historias de vida también estamos ya en una etapa donde encontrás a esa mujer donde volvés a ya no decidir o sea ya no decidís más donde colgar los cuadros empezamos de la segunda pero siento que por todo lo que dijiste y por todo lo que te he escuchado en los últimos años es como tu compañera tu compañera de vida si absolutamente Nati es es fabulosa es te sacude permanentemente para el buen para el lado bueno y nos sacudimos mutuamente también seguro este es Nati tiene un tema con su autoexigencia que a veces le hace pasar malos ratos pero Nati me 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 sacudí me dijo disfrutá disfrutá sin culpa además de las cosas lo noté por primera vez cuando yo pensaba que sabía cocinar y sabía comer bien me dijo vos no sabés comer bien pero pero desde un buen lugar me dijo fíjate esto puede tener este gusto ¿a dónde te gusta ir? acá vamos a ir pero fíjate esto no lo hacen bien no es por por una cuestión económica es porque esto no está comiendo y tiene amor mira vamos a este otro lugar claro y eso me pasó después eh viajando en 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 la forma y la soltura que tenía con respecto a a disfrutar sin culpa eh ¿cómo viven la la idea de una familia? bueno en realidad cuando recién empezamos a salir pensábamos en nombres de ya llevan 10 años así otra coincidencia nosotros tuvimos 10 años mirá sin chicos ah bueno lo que nos pasó concretamente fue que teníamos muchas ganas y dijimos estructurados también los dos che ¿por qué no aprovechamos todo esto bueno de guita que empieza a pasar con el oficio y tratamos de comprarnos nuestra casa entonces empezamos a remar en esa dirección en esa dirección eh y bueno y no naturalmente no llegamos pero sacamos un crédito tuvimos la suerte de poder sacarlo y y comprar un lugar eh y para ese momento ya habían pasado 6 años casi 7 y cuando levantamos la cabeza del del surco y dijimos che ¿qué andan los demás? y nuestros nuestras hermanas cuñadas amigos habían sido papás y vimos lo que pasaba en las parejas y entonces dijimos che será tan buen negocio este y lo que dijimos fue eh tenemos ganas de verdad o es un mandato cultural social sobre todo además para las mujeres que ponen el cuerpo ¿qué edad tenés Juancito vos ahora? yo tengo 41 ahora en agosto yo tengo 42 y Nati tiene 36 casi eh pero eso fue lo que nos pasó y dijimos che ¿tenemos ganas? o o o o preferimos este preferimos pero es un tema que lo tienen ahí si llegará en el momento que tenga que llegar y y lo o no pero es una decisión que tomarán si y le pregunté a Nati en un momento le dije ¿cuál es tu mayor miedo? en esta cuestión de ser realmente muy honestos me dijo mi mayor miedo es que vos quieras ser papá cuando yo no pueda ser mamá ¿qué sentís que fue un quiebre en tu vida Juan? un antes y un después que vos digas mi vida a partir de ahí yo creo que conocerla a Nati para mí fue un quiebre enorme porque junto con esa energía que empecé a sentir empezaron a pasar cosas en en mi oficio que yo había anhelado siempre pero siento que ahora después de estos 10 años empiezo a a poder ponerle el cuerpo a todo eso que entendí lo otro fue entenderlo teóricamente darme cuenta fue preparar el terreno para sí darme cuenta de eso pero de la misma manera que ahora no me aterra la idea de ser padre si Nati viniera y me dijera che estoy embarazada es que no me aterran otras cosas si has ido entendiendo y venciendo y trabajando los miedos como para llegar hoy a estar mucho más relajado si más suelto de un montón de aspectos hay una frase que siempre me encantó de un filósofo llamado Gurdiet que decía cuando uno puede ser uno mismo Dios y el diablo ya no importan está muy bien bellísima pero hay uno en el cuerpo pasa que hay que llegar a ser uno mismo y permitírselo ¿tienes alguien a quien pedirle perdón? sí pero se lo pedí ya sí sí a una chica una actriz con la que salí durante un año yo estaba muy estaba recién separado tenía la cabeza en cualquier lugar y la lastimé ya se enamoró y vos estabas en otra cosa sí yo estaba en otra cosa pasa son los encuentros del alma pero fue fabulosa fue muy generosa y muy amable ¿te sentiste bien cuando le pediste perdón? sí muy bien me sentí mejor cuando me dijo está todo bien eleva el perdón además tuvo la la altura de decirme cuando se enojó mucho en una última pelea sos un cara dura y me lo dijo con tanta elegancia creo que si me hubieran dicho si me hubieran dado un tortazo mucho peor aparte no pero fue me sentí fue tan la dignidad y la forma en la que lo dijo fue tan tenía tanta clase en el mejor sentido de la palabra tanta tanta elegancia ¿qué cosas te preocupan? Alfredo Alcón me regaló un papel escrito por él con unas palabras de Víctor Masú que decía que los argentinos preferíamos creer en la ruptura y no en la continuidad y que por eso estábamos en un eterno presente y estábamos siempre empezando hace poquito se cumplió un año de su muerte y yo subí en Twitter esa carta porque el análisis que Alfredo que era un tipo pensante como pocos no estaba parado en un lugar o en otro estaba estaba parado desde un lugar filosófico con respecto filosófico constructivo constructivo de tomemos las cosas que quien sea que haya pasado haya dejado bien y continuemos con eso y modifiquemos las cosas que hay que seguir seguir construyendo si tuvieras que agradecer algo ¿a quién le agradecerías y por qué? a los primeros a quienes tengo que agradecer son a mis viejos por todo por todo lo bueno lo malo por todo a pesar de todos los errores que pudieron cometer me dieron lo mejor que tenían y me me alentaron a a ser valiente pasar lo que pasara a ser honesto a decir las cosas de buena forma desde mi opinión sin sin querer agraviar a nadie y aunque aunque lo que dijera me pudiera tener una consecuencia que fuera perjudicial pero decir bueno pero vos sos esto evitar lo que sos te va a traer más problemas que si lo aceptás juancito nosotros te agradecemos muchísimo yo lo personal todos los que estamos acá por favor toda la gente que ve el programa la verdad que es un placer para mí también gracias creo que es la primera vez que hablo sin sin la guardia está bueno la verdad te agradezco porque es muy lindo conocerte de esa forma que que la gente pueda conocer a Juan Gil Navarro con todas las cosas que le han pasado con las cosas que que ha tenido que vivir decisiones que ha tenido que tomar es un placer que haberte conocido más en profundidad todavía de lo que yo ya te conocía y para la gente por ahí empezar a conocerte en un curso ya acelerado después de esta charla y y nada sinceramente te deseo lo mejor muchas gracias y para nosotros como decimos siempre este programa es un enorme aprendizaje y y fue muy grato muy grato escucharte es un grato aprendizaje escucharte para mí es un grato aprendizaje poder responderte como no te pude responder en otras oportunidades que tuvimos charlas así que gracias gracias a vos y la verdad que nada un placer enorme sinceramente una una enorme alegría haber tenido a Juan en el programa espero que lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros y como digo siempre es un lujo hacer este programa porque nos permite hablar con gente sumamente interesante sensible profunda inteligente así que bueno nos vemos en el próximo programa de Mundo chau